En los últimos días, el actor Mauricio Ockman ha sido vinculado sentimentalmente con la hija de un millonario empresario mexicano debido a los amorosos mensajes que ambos han intercambiado en Instagram. Al mismo tiempo, surgieron fuertes rumores de una reconciliación con la actriz Aislinn Derbez, su expareja y mamá de su hija Kailani, quien en febrero pasado cumplió seis años de edad. Pero a pesar de la buena relación que Aislinn mantiene con Mauricio Ockman, la hija de Eugenio Derbez al parecer ya no le dio una segunda oportunidad al actor, o él ya no se lo pidió. Pues resulta que los curiosos cibernautas descubrieron que Ockman ya está en otra relación con nada más ni nada menos que con la hija del empresario Víctor González Herrera, mejor conocido como Dr. Simi, pues es el presidente ejecutivo de farmacias similares de México. Los fans descubrieron que desde abril de este 2024, Mauricio venía conquistando a Lorena González con dándole likes a sus fotos. Y durante este mes de julio, el actor ha estado reaccionando en publicaciones recientes de Lorena. Ockman empezó a comentarle emojis de ojos de corazón. Ella ha respondido de la misma manera con emojis de caritas lanzando un beso. Este tipo de reacciones se volvieron constantes en las publicaciones de ambos e incluso la joven llamó mi vida al actor. Pero ahora es Lorena la que habría confirmado el romance. Hace un día, Mauricio apareció promocionando un producto de la piel desde su cuenta de Instagram. Lorena no dudó en comentarle el más guapo, halago que hasta el momento Mauricio no ha respondido. Y ante las diferentes reacciones, el protagonista de la mala compartió un video en donde está conviviendo con su hija Kailani. Corazón pleno y agradecido tituló la hermosa imagen con su hija. Un buen padre, qué guapos. Ok, pero ¿ya tienes otra chica? ¿Estás saliendo con la niña Simi? Disfruta mucho de tu nena. Le escribieron los seguidores.